Fabricantes de armas estadounidenses pedirán a la Corte Suprema de Estados Unidos que ataje la demanda del Gobierno de México por 10 millones de dólares que busca responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas a los cárteles en la frontera entre ambas naciones. Un sismo de magnitud 5.7 sacude el sur de la Isla Grande de Hawái. El sismo tuvo su epicentro a 11 millas al sur de Nalehu, a una profundidad de 6 millas. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico asegura que no se prevé ningún maremoto. En Santiago Bernabéu, Estadio del Real Madrid albergará el primer partido de temporada regular de la NFL en España. Peter O'Reilly, director de Asuntos Internacionales de la NFL, señaló que la liga explora a otros países como Francia para que sean sedes de juegos en el futuro. Alejandro Fernández incursiona en el género de cumbia y une su voz a Los Ángeles Azules con el tema La Cumbia Triste. El nuevo sencillo escrito por Aureo Vaqueiro y Lionel García viene acompañado de un video dirigido por Cristiane Schmid.